El día de hoy te traigo un vídeo espectacular a este canal de MonitorBTC porque vamos a estar hablando sobre el mercado de las Fan Tokens y más en concreto sobre la criptomoneda de la selección argentina que pese a haber ganado el Mundial de Fútbol ha caído más de un 29% en su cotización en las últimas 24 horas. Vamos a ver por qué pasó esto y vamos a tratar de anticiparnos y aprovechar este tipo de monedas para lograr ganar dinero. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, estaremos analizando el mercado de las Fan Tokens que básicamente son criptomonías de fanáticos del deporte que suben y bajan su nivel de precio por eventos específicos. Para mí es muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque te voy a estar enseñando cómo puedes ganar dinero con este tipo de monedas. Inclusive te voy a estar mostrando mis propios resultados, qué fue lo que pasó con la criptomoneda de Argentina y el trade que hicimos allí. Que pese a esta selección haber ganado el Mundial, ha caído más de un 30% su cotización en las últimas 24 horas. Y yo te puedo mostrar en un breve análisis qué fue lo que pasó con esta moneda y cómo anticipadamente podemos hacer dinero antes inclusive de que se den los eventos. Porque he visto que este tipo de monedas es de mucho compra el rumor y vende la noticia porque luego de que sea la noticia, la moneda termina cayendo muchísimo. Argentina hace pocas horas ganó el Mundial de Fútbol. Yo la verdad es que logré anticiparme a la noticia de la final y logré sacar un buen resultado. Pero quienes esperaron para la final y quienes finalmente ganaron esa copa fue Argentina y vimos que al menos en su nivel de precio su cotización cayó contundentemente. Así que vamos a evaluar y vamos a hacer un análisis cortico de qué fue lo que pasó con la moneda argentina y cómo le pudimos sacar el mayor provecho. Si te fijas acá en su gráfica de 4 horas, donde cada velita de estas representan 4 horas de trading, no importa si es una velita roja o una velita verde, son siempre 4 horas de trading. Te darás cuenta de que su nivel de precio más alto, al menos en la moneda argentina, fue los 9.24, que inclusive fue un precio bastante menor comparado al que tuvo cuando llegó a la final. Lo cual me hace pensar de que este tipo de monedas suben antes de que se da el evento. El mundial se dio en el mes de diciembre y en el mes de noviembre, como te fijas acá, en el mes 11, la moneda había tocado máximo. O sea, la moneda de Argentina en este mercado cripto es muy especulativa y solamente se basa en eventos para subir o bajar. No importa si luego la selección de Argentina gana el mundial. Lo que importa es anticiparse al evento. Aquí me encuentro en el intercambio de OKX, que el enlace te lo dejo abajo en la descripción. Es de los mejores intercambios de criptomonías a día de hoy y tiene muchísimas tokens de fanáticos, como por ejemplo la moneda de Argentina, la moneda de Portugal. También la puedes conseguir acá. La moneda del City, por ejemplo, también la puedes conseguir acá, que es la moneda del Manchester City. Y ese tipo de monedas anticipándote a los eventos puedes hacer mucho dinero. Porque, por ejemplo, el que se anticipó con meses, por ejemplo, antes del mundial. Por ejemplo, en el mes 10 a la moneda de Argentina pudo comprar esa moneda, inclusive por debajo de los 4 dólares y pudo haberla logrado vender a los 9 dólares. O sea, hubiese duplicado su capital en muy pocos meses. Pero si tú te metías en pleno mundial, cuando Argentina inclusive estaba ganando todos los encuentros, los cuartos de final, los octavos de final, la semifinal, realmente la moneda bajaba. Porque el evento ya se estaba dando. Por ende, no había ninguna especulación que hiciera que la moneda subiera. Solamente Argentina subió porque llegó a la final y obviamente eso causó muchísima intriga por este tipo de monedas y la subieron hasta un precio de 7.13. Que fue efectivamente en el punto donde nosotros vendimos. Acá sale inclusive precio de venta promedio, que fue la orden que yo coloqué. Y la coloqué en el punto máximo. Eso pudo haber sido mucha suerte porque coloqué justamente el precio en 7.13 y la moneda llegó a 7.37. Fue el punto máximo. Y la verdad es que nos acercamos muchísimo al máximo. Y esta señal o esta venta la colocamos en nuestro canal de Telden. Que si quieres participar es totalmente gratis. Te dejo el enlace abajo en la descripción. Es un grupo en el cual nosotros vamos pasando exactamente lo que nosotros vamos haciendo. Y esa moneda la logramos vender quizás por mucha suerte en el punto máximo al cual llegó antes de la final. Ese canal de Telden es arroba monitor inversiones. Y muy importante que estés allí si no te quieres perder nada con respecto al mercado de criptomonedas. Pero por ejemplo, ¿qué pasó con la moneda de Portugal? Pasó exactamente lo mismo con la de Argentina. Salvo que como Portugal no llegó a la final, nunca tuvo un nivel de subida importante. Antes del mundial tocó sus máximos en los 7.42 dólares en el mes 11. Pero fíjate que ahorita la cotización de Portugal está en 1.21. O sea, es una moneda que ha bajado muchísimo. Y que inclusive en el intercambio de OKX ha sido el punto más bajo que ha tenido en los últimos meses. O sea, que luego del mundial prácticamente la gente se olvida de este tipo de monedas. Antes del mundial es cuando hay las subidas. Por ende, es cuando hay que comprar este tipo de monedas. Y nos podemos anticipar a eso con los eventos que se vienen. Por ejemplo, para los clubes como el Barcelona. Que puede llegar, por ejemplo, a ganar la Liga Española. Puede pasar con la del Porto. Que puede llegar a ganar la Liga Portuguesa. El PSG. Inclusive la del City. Que son equipos que van a estar seguramente en la Champions League. Y ese tipo de encuentros, si nosotros agarramos y compramos este tipo de monedas. Antes de que sean esos eventos. Podemos llegar a tener muy buenos resultados. Inclusive la del Paris Saint Germain. También subió mucho porque allí estaba jugando Mbappé. Y tuvo también una subida bastante interesante. Porque, por ejemplo, la selección de Francia. De momento no tiene una Fan Token. Entonces la que yo estuve viendo que subió antes del mundial. Fue justamente la del PSG. Que es el que tiene el mejor jugador de Francia a día de hoy. Que es Mbappé. Y la del Paris Saint Germain también subió muchísimo. Y en las últimas 24 horas también se pegó una tremenda caída. Como también la de Argentina lo hizo. Lo que me parece extraño es que la del PSG no cayó tanto como la de Argentina. Pero quizás porque el PSG todavía ahorita tiene encuentros muy importantes. Tiene la Champions League. Tiene su Liga de Francia. Y también en el Paris Saint Germain juega Messi. De los jugadores más importantes de la selección argentina. Así que creo que este tipo de monedas pueden llegar a tener mucho potencial ahorita. Que se vienen los encuentros de clubes. Este tipo de criptomonedas de fanáticos lo consigues en muchos exchanges. A mí por ejemplo me gusta mucho Coinex o KX. Todos los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción. Porque tienes muchísimas monedas de fanáticos que te permiten anticipadamente comprar ese tipo de monedas. Antes de que se den los eventos. Por ejemplo acá tienes la criptomoneda fanático del Porto. Que hoy por hoy está a un nivel de precio de los 2 dólares. Cuando hace muy poco tiempo estaba en los 7 o 8 dólares. Quizás si el Porto es un gran candidato a ganar la Liga Portuguesa. Puede llegar a ser buen momento de comprar estas monedas a precios bajos. Muy pegadas a los mínimos. Para luego salir a vender a un precio mayor. La Lazio no sé qué tan club grande sea en Italia. Como para comprar este tipo de monedas. Porque no sé si tenga mucho chance de ganar la Liga. Lo que sí me queda claro es que comprando este tipo de monedas en los mínimos. Pueden llegar a dar unos pompeos muy importantes. Si esos clubes van a Champions y van a competencias internacionales. También tienes monedas como por ejemplo la del Santos. Que también es un club brasilero. Que tiene un gran equipo de fútbol. Y que en Brasil también llegando a ganar algunas copas. Puede llegar a colocarse a niveles de precio muy alto. Fíjate que la del Santos ha logrado costar más de 22 dólares. Y hoy por hoy cuesta 4,69. Y esos son los puntos en los cuales nosotros tenemos que acumular esas monedas. Para anticipado a los eventos importantes. Lograr luego vender a un precio mayor. Yo acá te voy a estar mostrando totalmente transparente. Mi historial de operaciones del intercambio de OKX. Donde yo mismo estuve operando la criptomoneda de Argentina contra USDT. Si aprecias obviamente este tipo de contenido. Por favor pedazo de like y suscríbete a este canal con campanita. Justamente eso yo lo estuve llevando todo en el mercado spot. Lo único que hacía era con USDT comprar la moneda de Argentina. Y luego cuando vi que la moneda argentina ya estaba a un precio alto. Vendí. Ok. Fíjate que aquí todas las compras que tuve la moneda argentina. Fueron a los 3 dólares. A los 2,73. A los 2,64. A los 2,80. A los 5,41. A los 4,66. Aquí tienes todo mi historial de operaciones. Y te darás cuenta de que bueno. Esa moneda siempre la estuvimos comprando. Abajo del precio del cual vendimos. Entonces obviamente obtuvimos una muy buena rentabilidad. Porque entre todas las monedas de Argentina que compramos. Nos gastamos 500 dólares. Y obviamente cuando salimos. Salimos con 842. O sea tuvimos una rentabilidad de 340 dólares. Que fue totalmente de ganancia. Ok. Es una ganancia muy muy importante. Y la verdad es que lo que me ha gustado KX. Es que te cobra comisiones muy pequeñas. Por ejemplo esta fue una venta de 842 dólares. Y lo que nos cobró el intercambio fueron 0,67 dólares. O sea prácticamente nada. Ok. Eso es lo bueno por ejemplo de este intercambio. Que te cobra comisiones muy pequeñas. Y puedes llegar a ser un muy buen dinero. Invertí 500. Salí con 842. Y creo que en comisiones no me habré gastado ni siquiera 2 dólares. Entonces la verdad termina siendo bastante lucrativo. Cuando uno puede llegar a anticiparse a estos eventos. Ok. Por lo menos con esta moneda de Argentina. Yo si hubiese tenido esta información de antemano. Hubiese salido de esta moneda antes del mundial. Ok. Antes de que se dieran todos los encuentros. Hubiese vendido. Y seguramente hubiese vendido a un precio muchísimo mayor. Porque como te dije. La moneda de Argentina llegó a los 9 dólares. Y yo vendí tan solo a los 7. Si vendí casi que en la parte más alta de las velas que llegó en los últimos días. Pero la verdad es que bueno. Antes del mundial. Sin que Argentina llegase a la final. Ni que la ganara. Hubiese vendido a 8 o 9 dólares. A un precio muchísimo mayor. Y creo que hubiese conseguido también un muy buen resultado. Así que eso es lo que hay que tratar de hacer. Para las siguientes monedas que se vienen. Por ejemplo las monedas de clubes. Yo creo que hay mucha oportunidad allí. Déjame acá abajo en los comentarios. Cuál es tu favorita. O cuál crees que tiene los eventos más importantes. Como para poder irla acumulando. Ok. Y obviamente ya cuando se den los eventos. Hay que salirse semanas antes. Inclusive de que se dé el evento. Para optar por un muy buen resultado. Y poder ganar el máximo dinero posible. También te voy a decir que en OKX. Te voy a estar dejando un video. Para que veas como yo compré la criptomoneda de Argentina. Ok. Porque yo estuve colocando un robot de trading. Que me hacía compras recurrentes. Ok. Sin yo tener que estar pendiente en el mercado. Lo que hacía este bot. Es que me compraba 10 dólares de Argentina. Todos los días. Ok. Entonces simplemente él. Colocaba las órdenes de compra. A precios muy bajos. Yo dejaba simplemente el dinero en OKX. Y él iba comprando todos los días. Ok. Me compraba 10 dólares esa moneda. Y una vez. Cuando yo quise ya salir a vender. Porque el precio estaba a un precio mayor. Simplemente lo que hice fue yo. Ejecutar la orden de venta. Ok. Que vendí todas las monedas de Argentina que tenía. Y eso me dio los 842 dólares que tengo aquí. Pero si quieres saber exactamente. Cómo utilizar ese bot. De compra recurrente. Que así se llama. Es un bot de trading muy bueno. Que tienes aquí en el apartado de bot de trading. Si quieres saber crearlo paso a paso. Ese video te lo voy a estar dejando abajo. En la descripción. Espero que este tipo de videos. Te haya gustado. Y hayas aprendido algo nuevo. Si fue así. Por favor. Regálame un pedazo. Pedazo. Pedazo de like. Suscríbete a este canal. Con campanita. No se te olvide. Con campanita. Y nos vemos. En el siguiente video. ¡Suscríbete!